No vas a volver a ver a tu hija, y de eso me encargo yo. Nunca más la vas a volver a ver, ¿no te lo hiciste? ¿Cómo basta? ¡Mamá! ¡Que me estás viendo! ¡No estás viendo que él es el que me está sacando! ¡Necesitas ayuda, mamá! ¿De qué hablas? Usaste a nuestra hija para tapar tus frustraciones, tus miedos. Cállate. No, no me voy a callar. Ya he aguantado demasiado. Aguanté tu infidelidad, la falta de amor, pero el límite es mi hija. Ay, hablas de mí como si fuera un monstruo. La voy a proteger de ti, ¿sí? No, no eres un monstruo, pero te convertiste en uno al exigirle a Ángela lo que tú no te atreviste a hacer. Nos vamos a divorciar, Virgilio. Perfecto. Entonces lárgate. Pero lárgate en serio. Nada más que te voy a decir una cosa. No vas a volver a ver a tu hija, y de eso me encargo yo. Nunca más la vas a volver a ver, ¿no te lo hiciste? ¿Cómo basta? ¡Mamá! ¡Que me estás viendo! ¡No estás viendo que él es el que me está sacando! ¡Necesitas ayuda, mamá! Claro. Es lo que hace una persona con pocos recursos emocionales. Manipular. La pusiste en mi contra. No, mamá. Me voy a ir con mi papá. Entonces eres una malagradecida. No, te vas a quedar. Hija, por favor. Vámonos, hija. Ángela, te di toda mi vida. Por favor, hija. Ángela, te di toda mi vida. Todo lo dejé por ti, por favor. Por favor, hija, regresa. Pero van a venir. Te van a pedir perdón y te van a dar cuenta de todo. Van a venir de rodillas. Está muy rico este cereal. Gracias, pa. ¿De qué? Por rescatarme. ¿Sabes? Siento como si apenas estuviera descubriendo quién soy, que me gusta. Ah, y hablando de que te gusta, ¿qué pasó con el chavo ese, Javier? Nada. Ah, sí. Ok. Pues, como hoy llamo a la ambulancia, pues no tuve más remedio que perdonarlo y... ¿Te gusta? Sí, mucho. Órale. Si bien insultarlo, don Tomás, más vale que se prepare. Don Tomás. Sí. Vengo a disculparme. ¿Y eso? Porque usted solo buscaba ayudarme y yo, la verdad, me porté muy grosera. Pues, sí. Aceptada la disculpa. ¿Y cómo te sientes? Kari nos platicó que te desmayaste. Pero ya me estoy recuperando. Muchas gracias. Y empezó a ir a terapia. Ay, qué bueno. Te va a hacer súper bien, vas a ver. Ojalá lo hubiera escuchado antes, don Tomás. Tenía mucha razón. Bueno, lo importante es que ahora estás bien. Estás encarando tu vida y reforzando tu vida y tu libertad. Sí. Oye, ¿y qué tal le fue a tu papá con el abogado que le recomendé? Muy bien. El problema es que mi mamá no... Angie. ¿Qué? ¿A qué vino? Solo hay una forma de saberlo. Ve, ve, ve con confianza. Aquí estamos nosotros para apoyarte. Gracias. ¿Cómo sabes que estaba aquí? Tu papá me lo dijo. ¿Te ves distinta? Sí, vienes a criticarme. No, mi amor. Vengo a pedirte una disculpa. Yo sé que... Sé que me equivoqué. Y yo no puedo remediar el pasado, ¿sabes? Pero, Ángela, voy a luchar cada día, cada segundo para ganarme tu respeto, tu amor. Fueron muchos años, mamá. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé. Pero si me das la oportunidad... Bueno, sé que no vas desde la noche a la mañana, pero si me das la oportunidad de demostrarte que te amo, por favor. Bueno. Yo me voy. Creo que ya te dije lo que te tenía que decir. Mamá, ¿no quieres tomarte un café con nosotros? ¿En serio? Sí. Pues salen dos cafés. ¿Qué sean tres? ¿Tres cafés? ¿Y qué tal un pedacito de pastel de chocolate? La casa invita. Ah, no. Bueno. Yo sirvo los cafés. ¿Quién va a poner pastel? Ay, yo, 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 yo gato ese pastel. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¡Pastelito, pastelito! ¡Ven conmigo! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!